del Club Alumni de Benito Juárez, un agradecimiento especial para el Club por habernos cedido gratuitamente sus instalaciones, también un saludo para Cuchi que anoche nos ha brindado unos cordeles espectaculares y hoy ni que hablar los bifes de chorizo que nos ha entregado, así que muchas gracias. Para mí estar en Benito Juárez es algo muy especial, ya que nuestra casa se inició en el año 1936, como muchos de ustedes lo saben, sobre todo los que ya pintan más canas que los otros, se inició con la firma de Julián Elia y Elexio de Roqueta y desde ahí en el año 55 en la unión con Don Dito Maki de Ferias Maki Maipú, Ferias Maki Madariaga, salió Campos y Ganados. Así que, bueno, nuestra firma la podemos considerar iniciada en Juárez en el año 36. Yo estoy desde el año 78 prácticamente a cargo de la misma y la verdad que muy agradecido con todos los productores que desde ese entonces nos han acompañado y sobre todo la gente de Juárez. Con algunos altibajos tuvimos y quiero aprovechar hoy para recordar a Paco Rosentino. Paco fue el primer representante que tuvimos acá en Juárez, un buen amigo, hoy ya no está con nosotros. Un saludo a la distancia, a toda la familia y para él. Bueno, vamos a terminar con los agradecimientos, fundamentalmente para Santiago y para Carlitos que la verdad se preocupan muchísimo, tratan de atender a sus clientes de la mejor manera y la verdad que para la clientela de acá en Juárez felicitarlos porque debe ser uno de los lugares donde mejor hacienda se produce y más calidad de hacienda se produce. Sin desmenecer de Amazonas, todos los productores por supuesto hacen un esfuerzo, pero realmente la genética que se viene arrastrando acá en Juárez de muchos años es excelentemente buena. Ni hablar de las zonas aledañas como Clarás, como Juan N. Fernández, como Necochea, la Dulce, la Prida y todas las zonas aledañas acá en la Barriga que hoy tenemos un gran número de cabezas de toda esta zona que termino mencionando. Así que desde ya, a Carlitos, a Santiago, a Chamaco, a Naco, a Germán, que son los de acá de la zona que han hecho posible este lindo tema. Bueno, quiero agradecer la presencia del presidente de la Asociación de Productores, que lo viste andado por ahí, de la Asociación de Productores de Benito Juárez, don Venero Maqués. Así que muchas gracias, siempre las asociaciones de productores son bienvenidas y ojalá los argentinos los podamos nuclear un poco más para tratar de que alguna vez podamos llegar a algún ministro de Agricultura y Ganadería que necesitamos terriblemente en la nación. Una nación totalmente agrícola y ganadera que esté tan desatendida o tan mal atendida realmente es incomprensible. Esperemos que las nuevas autoridades sean las que fuesen, entiendan que la producción del campo es la que trae las divisas al raíz y de una vez por todas se le abran las puertas fundamentalmente a los exportadores, a los figuríficos, para que lleven toda nuestra producción y que podamos tener una línea de conducta para poder llevar la producción como corresponde. Porque hace poquito tiempo yo me cansé de decirle a los productores aprovechen, tenemos la 481 que es la de exportar novillos desde los 420 y 440 en una integración perfecta de que si toda la media red, si no se hizo se está por hacer. Un embarque muchachos, un solo embarque en lo que va del año y perspectivas pocas. Creo que el error, no hace falta decir mucho, el error de la conclusión desde el Ministerio de Agricultura es terrorífico, pero bueno quizás que a lo mejor esté dirigido desde alguna otra serie. Esperemos que eso cambie, necesitamos que cambie, porque si tomamos que la producción, que somos los quejosos, pero nos quejamos porque nos caen heladas y las heladas existen, nos caen inundaciones y las inundaciones existen y tenemos varios flagelos más que nos complican en el campo. Pero en estos días, y sobre todo en esta zona de Benito Juárez, hay un flagelo que no es nuevo, no vamos a descubrir nada nuevo. Pero un flagelo bastante importante y cada vez más afianzado. ¿Saben cuál es el flagelo? El flagelo de la carneada, muchachos. El flagelo de la carneada, en la cual no se presta atención, las autoridades no tienen los medios para combatirlo, la policía no puede hacer muchas cosas porque los medios no le dan, pero el productor es el que paga consecuencias. La verdad, sé que se están haciendo desde la asociación de productores, junto con Maqué, junto con su vicepresidente Santiago Zabalza, sé que están tratando de impulsar algunas cosas, pero a veces no se llega. A veces se impulsan desde acá, desde el interior, pero cuando llegamos allá arriba a la gobernación, caen las cosas en saco roto. No lo voy a detener más. Sé que estamos pasando por un proceso de una seca bastante importante, pero Dios proverá y a corto plazo, si Dios quiere, hay alguna lluvia en un hierro, espero que sea lo suficientemente importante como para que se repongan nuestras facturas y podamos seguir adelante. Muchas gracias a todos los que hoy nos han remitido a Hacienda, en un número importante de productores. También tenemos algunas consignaciones de la provincia de Santiago del Estero, de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Formosa, que esperemos poder defenderla como corresponde. Nada más, muchísimas gracias a todos por la presencia, un número importante, ustedes saben que nos vemos hasta televisar, porque no hay mucha gente que concurre, es importante la presencia que tenemos. Así que muchas gracias, vamos a dar comienzo, yo lo voy a dejar en manos de Juan.